Los problemas con el alcantarillado son una constante en la nueva aurora. Moradores aducen que las aguas hervidas fluían con normalidad, pero debido a una mala intervención por parte de la EMAPA hace unos meses, se generó un taponamiento de los desfogues de agua. En el mes de marzo aproximadamente, cosa que estaba fluyendo las aguas, pero nuevamente hicieron el parapeto de trabajar esta empresa, nuevamente dejaron taponando, hicieron un relleno para que la máquina pasara, pero no hicieron absolutamente nada, fueron dejando ese perjuicio. Aparte de eso, nos han hecho un muro, un relleno, y no hay por dónde fluyan las aguas, y con el invierno ya estamos a puertas de que venga el primer aguacero y nosotros vamos a estar ahogados hasta el pescuezo. Mencionaron que han acudido a la EMAPA y han entablado comunicación con representantes de la obra contratista. Sin embargo, no obtuvieron una solución. Nos supo manifestar que ellos no pueden hacer nada por el momento. ¿Por qué? Porque no tienen maquinaria, no les han pagado, están impagos, no pueden movilizar máquinas, entonces por eso es el asunto que ellos no pueden hacer nada por el momento. Resulta de que como están impagos, han suspendido la obra, pero igual esa obra que la suspenden dejaron el trabajo inconcluso y eso fue motivo para que dejen taponando ciertas áreas de desagüe, de las aguas hervidas que tenemos aquí, y eso nos está perjudicando a todos. El estancamiento del agua causa malestar y perjuicios a la salud de los moradores. Un mal olor insoportable. Aquí los vecinos dicen que ya no aguanta más el olor, porque las aguas están demasiado podridas, putrefactas, y no hay cómo pasar muy bien en la noche, noche y día siempre. Esto es el fruto del taponamiento, se han hecho un foco infeccioso, hay moscos, cuando hay sol, pestilencia, está, como decía el compañero que me antecedió, la gente que vive aquí alrededor, prácticamente está invivible esta situación. Exigen a las autoridades competentes que intervengan para dar una solución a esta problemática que afecta a más de uno. Exigimos y hacemos un llamado al señor alcalde para que él ponga solución, él dé solución a este problema, este problema que ya con las primeras lluvias se inundaron, ya se rebosaron las salidas de agua de las casas. Debemos ver qué solución nos dan, de parte, no sé si sea del municipio, de mapa o alguien tendrá que hacerse cargo de la situación, porque esto no está vivible aquí por el mal olor, todo eso, que nos perjudica a muchas familias, niños, todo eso, por la salud misma de la gente. Esperan que sus requerimientos sean atendidos por parte de la autoridad, ya que en el sector hay niños los cuales son más propensos de adquirir enfermedades y la posa de agua putrefacta que hay en el sitio representa un peligro para los moradores. ¡Gracias! ¡Gracias!